Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi veniboy Sí y bien quemados mi querida panza aventurera Sí mi veni se nos quemó el río San Marcos Nombre quemados pero con la raza mi ojitos de pichorra Así andan algunos de morena ardidos porque nadie los quiso de consejeros distritales y estatales Y no me desanimo porque México es mucho más grande que nuestros problemas Y a ti te necesita y a mí me necesita Estemos juntos, caminemos juntos Le hablo yo que quieres que haga mi va que me estás diciendo Oilo mi querida panza aventurera Dice Monreal que México lo necesita No hombre Rigoberto de veras que tú nada más estás ideando porque puedes Ya déjalo Benny Total La comisión organizadora ya dijo que si hubo irregularidades pero no más poquitas En las 20 entidades donde tuvimos elecciones se instalaron 345 centros de votación Y solamente en 11 tuvimos incidentes que provocaron personas ajenas a nuestro movimiento Pues es que uno se emociona mi querida panza carroñera Por eso no lo entiende doña Nancy Ruiz dijo que la elección había sido un cochinero Entonces fue un cochinero, es algo vergonzoso Algo que pues denigra totalmente a Morena porque se supone que Morena iba a ser diferente Ya cállate, b****, me harta Pero de qué pruebas queremos evidencias de lo que dice doña Nancy ¿Verdad diputado Humberto Prieto? Este, yo no tengo evidencias Pues yo no tengo evidencias, yo no tengo, este, yo fui, hice tres horas de fila Yo estoy hablando de mi persona Oye mi Benny, esa diputada Nancy no es la que mandaron de Madero y que se pasó de Morena al pan La decepción, la traición amigo Así es mi queridísima cara de menudo malabao Ni vergüenza le da, ya solo falta que quiera liderar Morena Por lo general, son gentes drogadas Vaya, ni Olga Sosa se atrevería tanto Yo por mi parte, pues seguiré trabajando como lo he hecho desde el 2017 Sumando, estando en las colonias, construyendo, escuchando a la gente y sobre todo con los pies en la tierra Ay, gracias muchachos, en verdad gracias Ay, me siento, no sé, la importante Pues quién sabe mi Benny, a ver qué pasa Pero dicen los que saben que será una mujer muy joven Y por cierto Benny, ese fin de semana también tendrán votaciones Los del pan, ya van a sacar al cachorro Cantú Aunque me manden decir a mí lo que quieran decir, lo que quieran señalar Ojalá, mira te escupí Ojalá Por fin, mi ojitos de pichorra Aunque no creo que eso sea suficiente Se tendrían que cambiar el nombre también A rejegos Pues nomás no quieren aceptar que ya hay gobernador electo Sabemos que hay un proceso todavía impugnación pendiente Si fuese el caso de que se diera ya una firmeza en las resoluciones impugnadas Y que sea el gobernador electo, el doctor Américo Villarreal Bueno, en su momento estaremos atentos de trabajar y transitar entre poderes Como lo hemos establecido siempre No creo Pues con resolución o no Yo ya tengo gobernador mi chupacabras Ya mejor vámonos mi Benny Porque te va a dar el bajón Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia Estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay!